No te quiero mucho y tu vida no sabe Por esas cosas no eres amable Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás apreciando y eso Siempre es tu modo Te he llevado al límite Y no pienso darte más Si no quieres ser verdad No sabe, no sabe Te he llevado al límite Y no hay de buscar y temer Si me quieres ser verdad Solamente búscame, búscame Te he llevado al límite Y no hay de buscar y temer Y me quieres ser verdad Vuelvo a dormir, búscame, búscame Búscame No tardes corazón Yo te quiero mucho y tu vida no sabe Por esas cosas no eres amable Yo te quiero tanto y tanto Yo siempre te he dado todo Pero me estás apreciando y eso Siempre es tu modo Te he llevado al límite Y no pienso darte más Si no quieres ser verdad Si no quieres ser verdad Búscame, búscame Te he llevado al límite Y no hay de buscar y temer Si me quieres ser verdad Solamente búscame, búscame De que me voy a llevar al límite Y no hay de buscar y temer Cuando te encuentro en el lugar Pues no tardes búscame, búscame Oye mi amor, no tardes Búscame, búscame ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!